Estamos entonces elaborando la empatía, el mapa de empatía con los avatares y estamos trabajando en Oscar. ¿Qué le gusta? Deporte en la mañana. ¿Qué más? ¿Desayuna? ¿Le gusta desayunar saludable? ¿Sí? ¿Trabaja desde la casa? ¿En algún momento visita su oficina y el taller? ¿Cuál taller, Edgar? El taller de... Es que él es ingeniero electrónico, entonces tiene también parte del taller. ¿Algo más? No, eso fue lo que tenemos. Perfecto, muy bien. Vamos entonces a trabajar con... Ay, ¿qué se me hizo? Pablo. ¿Algún grupo trabajó con Pablo o completamos a Oscar al otro lado? Ustedes me dirán. Sí, pues nosotros trabajamos con Pablo, pues que pensamos que es un tipo joven, pues que son como más centrados en sí, entonces que madruga al gimnasio. Después se dirige a su oficina y tiene planes de almuerzo con sus amigos, que es, lo teníamos catalogado como un millenial, entonces que es un poco individualista, narcisista, un poco así. ¿Qué más? Listo, ¿algo más? Bueno, entonces ahora estamos haciendo un ejercicio que se llama diseño centrado en personas. Entonces la primera parte es hacer la empatía con cada persona. Le ponemos nombre, edad, porque nos vamos a acercar mucho a qué hace, qué dice, qué siente esa persona. Sí, entonces estamos trabajando en qué hace en la mañana, de mañana a tarde. Ay, me faltó que hoy se va a almorzar con los amigos, ¿cierto? Sí, yo no alcanzo a ver. Creo que sí. Sí. Listo, entonces ahora, en la medida que nosotros entendamos y nos acerquemos más a esas personas y entendamos qué hace, porque estamos trabajando en el eje de qué hace, eso nos va a generar información cuando estemos pensando en el servicio, en el servicio y producto y cómo vamos a incitarlo a que de pronto cambie un comportamiento o que haga algo que nosotros creemos que puede ser bueno para él o alguna necesidad que tengamos descubierta. Esas necesidades van a surgir de este mapa de empatía. Entonces, es muy chévere cuando ustedes empiezan a desglosar un poco más esto. Entonces, nos vamos a ir nuevamente a saber. Y vamos a seguir trabajando en qué hace. Y entonces, ahora vamos a rellenar un poquito más ese qué hace hasta el mediodía, ¿vale? Bienvenido, Manuel. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias, Manuel. Estamos trabajando en el mapa de empatía. Ok, gracias. Nos quedan cuatro minuticos, entonces nos vamos tres minuticos. Desglosemos cada grupo. Ya hay dos grupos, entonces desglosemos. Hola, Amparo. Hola, ¿cómo está? Hola. Hola, señorita, ¿cómo le va? Bien, bien. Qué gusto escucharla. Sí. Hacia ratico no conversábamos. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? A ver, cuénteme. Bueno, nos toca. ¿Usted está con Óscar o está con...? ¿Usted está...? Es que con Verónica hicimos los dos. Hicimos los dos. Entonces decíamos que el uno es así como lo descubrió Verónica y el otro es un tipo ya responsable, que tiene su empresa, que tiene sus cosas, que se preocupa más por la empresa que por la familia, por la casa, por las cosas de la casa. Entonces... Ah, bueno. Sí, que nos están preguntando qué es lo que hace, ¿no? ¿Qué exactamente qué hace? Pues como el uno es ingeniero, ¿no? Sí, ingeniero de electrónica. Oscar es ingeniero, pero tiene edad. Cuarenta. Exacto. Y el otro es Pablo, que tiene treinta y pico de años. Un poco más joven. Entonces, hagámoslo de Óscar. Óscar es de cuarenta años y sí es ingeniero. ¿Y él qué hace? Él pues mantiene en su computador y esos electrónicos lo que hacen es como crear cosas, ¿no? Sí. Ellos más es preocupados de su computador, de crear cosas, de crear aparatos y nada de como de mirar cosas de la familia ni nada de eso. Entonces, a duras penas creo que se preocupa por su ropa. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Entonces, ¿a él le va a gustar estar bien o sí, no? Pues sí. Pues ese avatar que estamos creando, pues yo creo que es la realidad porque los ingenieros electrónicos a duras penas ven por las cosas de la casa, más es por su trabajo y por lo que hacen ellos con sus manos y crean. Creo. Sí. Pero yo, ¿será que sí consume artesanía? Sí, ¿cierto? Yo creo que poco, Lecuen. Yo creo que poco. Yo pienso que de pronto, no sé, en su oficina pueda tener, de pronto en su oficina, ¿no será que quiere tener algo hecho a mano? No sé, un padre bien niño de esos que se hace. Esas cosas bonitas de madera. Pero si estamos creando un tipo bien obsesivo, con su trabajo, no. ¿Perdón? No se preocupa mucho por eso. Hola, ya regresamos. Nos faltó tiempo con el maestro Manuel. Bueno, pero bueno. Sí. Aquí estuvo muy divertido porque resulta que se quedaron dos personas en la sala principal. Estuvo muy lindo. Espíados totalmente, delatados. Ay, no. Lindo. Bueno, muy bien. Entonces, yo les recuerdo que el design thinking o el diseño centrado en personas, lo que nosotros estamos haciendo es, primero, empatizar con la gente. Ah, sí. Empatizar con las personas para después, es decir, después de que los conocemos, podemos darnos cuenta de qué necesitan. Aquí no pensamos en producto en la primera parte. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué? Los escucho para tomar apuntes. Adelante, Vero. No, el maestro estaba haciendo la intervención. Entonces, yo le dije al maestro Manuel que aporte. Ah, bueno. Decía que como es que hace al mediodía, pues, de 32 años, como está recién casado, tiene familia, pues, la costumbre es ir a almorzar en su casa. Pues, algo que le gusta es el sancocho. Pues, que se lo sirvan en las, en estas vasijas de... Se me escapa el nombre en este momento. De barro. De las negras que hacen allá en... De Greda o de barro. De barro, si corre tú. Ok. Esa es la de barro. El señor es individualista y narcisista. Tiene 32 años y es ejecutivo. Madruga al gimnasio y luego se va a la oficina y almuerza con amigos. Entonces, creo que ahí es interesante que el grupo revise eso. Porque almuerza con amigos, pero entonces el maestro Manuel está mandándolo a almorzar a la casa. ¿De cuánto no me tenía esa información? Pero es que el maestro lo quiere que vaya bien tanqueado, que vaya con todo un sancocho de pescado y en un plato bien grande. O sea, que pierda el ejercicio del gimnasio. Bueno, de acuerdo. Entonces, ahí lo que sucede es que podemos tener una persona, ¿cierto? O no sé. Ustedes verán. Nosotros podemos hacer... Un amigo que se llama Luis Mulato me dijo, Liz, hay que trabajar en 14 diferentes tipos de personas. Y yo le dije, ¿qué? Me dijo, sí, cuando haces un mapa de empatía con 14 individuos vas a poder hacer una buena recopilación de información. Así que, maestro, entonces podemos casar al señor. Pues a mí me parece super que sea otro personaje. Porque no lo habíamos concebido así, pero me parece super interesante. Una persona que sea más familiar, que también a mí me gusta. Sí, sobre todo, aunque hay que recatar a la familia. Es que yo pienso que este es costeño. Ese es... Me gusta a todo el sancocho. Ese. De provincia, sí. Más, más, más de la zona de la costa. O de la nuestra, pues de la pacífica también. Clima cálido. Sí. Listo, pongámosle el nombre de una vez entonces, si les parece bien. Juan Felipe. ¿Qué edad tiene? Tiene 32 años. Sí, también. Muy bien, perfecto. Listo, excelente. ¿Qué más? He casado, tiene un bebé. De cuatro años. Muy bien. ¿Quién más quiere aportar para que yo haga apuntes? Gracias, mamá. Para mí, yo también estoy hogareño, ¿no? También podría ser ese personaje. Una persona más hogareña, más responsable con sus obligaciones. Obligación. Excelente. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Hola. Hola. Sí. Entonces, ahora, ¿a quién vamos a recrear? ¿Seguimos nosotros? ¿Quieres? No sé, no sé si terminaron ya ellos Sí, maestro Edgar Ah, bueno, entonces ya seguimos nosotros con con nuestro personaje, con Oscar De acuerdo Ya, listo, entonces Oscar es un ingeniero electrónico entonces, por lo tanto, casi la mayor parte de su trabajo la desarrolla en casa está siempre participando en reuniones virtuales Igualmente atiende las llamadas de su celular y el WhatsApp Porque es una herramienta más de trabajo Sí, claro También con sus compañeros algunos proyectos que ellos tienen ¿Aquí coloco algo más? ¿O ya está listo el sticker? Yo creo que ahí está bien También él se toma su tiempo para almorzar con su familia Pues está, la mayor parte del tiempo está en casa Entonces puede hacerlo Y en la tarde visita a sus colegas Eso es lo que Entonces vamos a darle una miradita así rápida Esta es nuestra cosecha de hoy Pablo de 32 años Oscar de 40 y Juan Felipe de 32 Entonces Voy a dejar de compartir en este momento Ya se nos está terminando nuestro tiempo de reunión Para hacer un resumen Sobre este tema de empatía Resulta que ayer estaba leyendo Yo estoy haciendo un curso de UX UX o diseño de servicios Porque yo estoy segura Pero absolutamente segura De que la artesanía También puede tener servicios Y que podemos vincular el tema de servicios A la artesanía Y en esta colección 2021 Lo vamos a trabajar Lo vamos a trabajar así Entonces estaba escuchando A una persona que dirige Una de las salas más importantes Del Museo de Arte Moderno de Nueva York Diciendo que Un buen diseñador es aquel Que no está centrado En diseñar productos Sino que está Enfocado en cambiar comportamientos Y eso lo digo Porque Hemos estado hablando Sobre el tema de la artesanía De cómo influye La artesanía Cómo ese imaginario de la artesanía Viene como una tendencia mundial Para influir Y para poder Para poder Conectar El diálogo Del contexto Actual Con el contexto Del imaginario De la artesanía Que es un imaginario Orgánico Y es un imaginario De esencia Entonces Vamos pensando Como en eso Lo dejo ahí Como sobre En el tintero Para que O sobre la mesa Para que A la próxima vez Lo podamos ir trabajando Y vinculando Más Más En términos De De hacerlo Consciente Porque está ahí Así que Me gustó mucho El ejercicio Muchas gracias Voy a parar La La Grabación En este momento Sí Gracias.